Un accidente registrado la noche de este martes en el tramo de carretera entre los municipios de La Paz Centro y Malpaisillo dejó como saldo al conductor de un camioncito lesionado y un semoviente muerto que se encontraba en la vía. Tenemos todos los detalles con Kevin Arrieta. El kilómetro 80 de la carretera La Paz Centro-Malpaisillo fue el escenario de un accidente de tránsito en el que el conductor de un camioncito con placa de Managua resultó lesionado tras impactar contra una vaca que se encontraba sobre la pista. El ciudadano fue auxiliado por conductores que transitaban por el lugar quienes lo trasladaron en un vehículo particular al centro de salud del municipio de Malpaisillo. A la escena del encontronazo llegaron agentes de tránsito para realizar las investigaciones y buscar al dueño del animal para que se haga responsable de lo ocurrido. En el departamento de León es común que las semovientes sobre la carretera provoquen accidentes de tránsito, inclusive tragedias.